Universidad de Cádiz, la Universidad del Sur de Europa. La UCA es la universidad más al sur de la Europa continental. Nuestro campus Bahía de Algeciras se ubica a unos 14 kilómetros del continente africano, una privilegiada situación que hemos convertido en fortaleza. Somos una institución universitaria española y europea, líder en colaboración académica y científica con universidades africanas. Gracias a su potente actividad docente, científica y de transferencia, la UCA es hoy un referente internacional. Aparece en los rankings más prestigiosos entre las 800 y 1.000 mejores universidades del mundo. Es la segunda universidad española en movilidades Erasmus. Ven a la Universidad de Cádiz y descubre la experiencia de aprender disfrutando de una docencia excelente y especializada, de una amplia oferta académica de grados, másteres y programas de doctorado para estudiar y formarte como investigador en todas las áreas de conocimiento. Disfruta de unas instalaciones universitarias modernas y funcionales en nuestros cuatro campos universitarios de Cádiz, Puerto Real, Jerez y Bahía de Algeciras, de los precios públicos más bajos del sistema universitario español, de una completa agenda deportiva y cultural. Cientos de estudiantes de los cinco continentes nos eligen cada año, muchos de ellos provenientes de universidades africanas. Somos líderes en sostenibilidad, internacionalización y en estudios marino-marítimos. La UCA coordina el Campus de Excelencia Internacional del Mar, CEIMAR, y el Consorcio Europeo la Universidad de los Mares, CEIU. Si te matriculas aquí, puedes continuar tus estudios en cualquier universidad CEIU. Elígenos. Desarrolla tu carrera académica y científica en la UCA y hazlo en un entorno patrimonial, cultural y natural privilegiado. Nuestros estudiantes desarrollan brillantes carreras profesionales en instituciones y empresas de referencia. Conscientes de estas potencialidades, hemos impulsado un proyecto sin precedentes. UCAfrica. Somos el puente universitario entre Europa y África, pero ahora queremos multiplicar los recursos para cerrar sólidas alianzas con universidades africanas. Más colaboración que se traducirá en más oportunidades para cientos de universitarios africanos. Caminamos juntos hacia el futuro. Un futuro de colaboración, prosperidad y conocimiento que pasa por la universidad y por África. Un futuro de colaboración, prosperidad y conocimiento que pasa por la universidad.